Nisandro Sacripanti en talleres convirtiendo de penal en el puesto número 10 el ex jugador albe azul que pasó por el federal a termina convirtiendo en realidad el torneo argentino en el puesto número 8 es claudio riaño el que va por derecha tiene el centro y le dice toma cero frente a racing y termina convirtiendo a Sacripanti ahora frente estudiantes de río cuarto de cabeza en el puesto número 7 en el puesto número 6 linda pelota para terminar empujándola entre él y un defensor de juventud unida en el puesto número 5 remata de primera y la pone junto un palo frente a Benuno en el puesto número 4 adentro del área el lindo cabezazo en el puesto número 3 otra vez adentro del área un zurdazo para convertir frente a Lumni y ahora vamos a ver un gol en la selección argentina sub 20 convirtiendo así en el primer palo en la selección de Peckerman y jugando también desde afuera termina convirtiendo este golazo sql amoblamientos de cocina chicos y chicas quieren rock rockerites la querencia buena carne buen vino